Gracias Dios mío por la dicha que me has dado Lo primero que yo hago al despertar Es dar gracias a Dios todos los días Rezarle a todos los santos y agradecerle la dicha mía La verdad es que he sido muy dichosa La suerte mía no se puede comparar Imagínense empecé con la sonora En toda Cuba la más popular Y con la sonora me di a conocer Y con la sonora me di a conocer Salí de Cuba rumbo a Nueva York En busca de otro ambiente Y al llegar tuve la dicha De grabar con Tito Fuente Y con Tito Fuente Me fue muy bien Y con Tito Fuente Me fue muy bien Esto no se queda así Lo bueno viene mi hermano Después conocí a Johnny Pacheco Ese gran dominicano Y con Pacheco ¡Anda! Me fue mejor Y con Pacheco Me fue mejor La verdad es que con Pacheco Causamos gran sensación Y después vino Abuso Con el gran Huilicolón Con Huilicolón Y caramba se formó el rumbón Con Huilicolón Se formó el rumbón Santa Bárbara Benzita De mi suerte Tú eres dueña Después vino Pampoluca Con su sonora ponceña Y con la ponceña Me fue muy bien Y con la ponceña Me fue muy bien La suerte mía señores La verdad no tiene nombres Porque ahora estoy cantando Con mi amigo Pintel Conme Y la cosa se pondrá mejor Y la cosa se pondrá mejor Con la sonora matancera Caramelo, caramelo, caramelo Aquilo Y con Pintel Fuente Acuario Y con Pacheco Quimara, 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 quimara Quimara, quimara, quimara Quimara, quimara Con Huilicolón Se abusó, abusó, abusó Esa dicha De la bien señor Y con la ponceña La baby, la tibaraya Esa dicha De la bien señor A ver qué es lo que pasa con Pintel Conner Porque todavía no hemos pegado nada Ajá Esa dicha De la bien señor Vaya A su hogar A su hogar Yo creo que se pone mejor Y con la ponceña